Máser o traiga champán Que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre veniteando Otro feo Como siempre viejo Fue Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho alegre Me abren cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiemble el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre veniteando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Run, baby, Zeto Ja, ja No, baby, Zeto 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven a Yaló, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Si cura, fue, sal, rejera Otro pedo, bien Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Ya ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Lepa la mafia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video